DJ Jai Esa mujer que hoy pide perdón fue la que me trae tu sueldo Esa mujer que hoy vuelve a mi fue la que me hizo sufrir Esa mujer que hoy pide perdón fue la misma que robó mi corazón Fue la causa de mi dolor fue la que me traicionó Fue la que a mi corazón le causó tanto dolor Esa mujer que hoy vuelve a mi ella quiere mi perdón Y yo no sé si la perdonaré fue muy grande su traición Solo llorando vivía yo pensando en aquel amor Que me dejó triste llorando sin ninguna explicación Esa mujer que hoy pide perdón fue la misma que robó mi corazón Fue la causa de mi dolor fue la que me traicionó Fue la que a mi corazón le causó tanto dolor Y sigo sufriendo por ti El dorito El dolor fue la que me traicionó tanto dolor Será la última vez que me cobras un te quiero Mi dinero malgaste y también el tiempo Lo tuyo es material, ropa fina, los diamantes y carteras A mi amor no se le puede poner precio y tratarme como quieras Ya te liquide, no compartiré ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata, tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mi no vales la pena Tus besos son caros y me has maltratado Y sospear me hacías de sinvergüenza Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó Me dejaste a medias en la cuenta Tú te ves bien cara por el exterior Pero que barato es tu corazón Esto da robo y sentimiento Dejaste de hablarme, dejaste de verme, ya no contestaste mis llamadas Yo seguí buscándote un millón de veces para ver si un día me explicabas Cómo fue tan pronto que tú me olvidaste sin decir siquiera una palabra Cómo fue tan fácil conocer a otro y olvidarte de mi cara Tantos sueños rotos y preparativos que planeamos juntos en la cama Y yo tan ingenuo Y yo tan ingenuo porque te creía Nunca imaginé que eras tan mala Y así son las cosas El que menos piensas El que te dará la puñalada Cómo fue tan fácil conocer a otro Y olvidarte que te amaba Cómo fue tan fácil Engañarme tanto tiempo Cómo fue tan simple Jurar mi amor un día Luego irte como si yo fuera un perro Cómo fui tan sorte Al creer en tus palabras Cómo te burlaste Usando la mentira Maldita tú no tienes sentimientos Si lo hago todo bien Quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra Es que quiero que no me ignore Que aunque no hice sin culpa Tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien Quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad no estoy Y no decir que te saño Y no decir que te amo ¿Cómo olvidar aquel momento En que nos vimos Tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados Locamente enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande en el planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Y nació el amor más grande en el planeta Porque no habrá razones Para que se muera Este amor tiene tendencia Al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero En la luna que diga Que esta muñequita Que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vayas Que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí Pues que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses Pero cuando lo vejes No puedas dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta Pero siento que los míos me lo quitan Que por favorista te quedó el papel Jugando un juego donde solamente ganas Pero diles también que yo soy el único Y a ti te gris a la piel Y te pudo confacer Cuando te borracho pienso En todo lo intenso Que tú y yo Tuvimos en aquel viejo hotel Que es let me know, nena Si nada te llena Muero, vuelvo y nascuillano De cualquier manera Let me know, nena Cuando tú quieras Te hago el amor como si nada pasó Royce También dile que no fui un león Pero no me hagas ver como un peleón Dile que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar No voy a hacer que tú me vayas a extrañar Y si nada No voy a hacer que tú me vayas a extrañar No voy a hacer que tú me vayas a extrañar No voy a hacer que tú me vayas a extrañar A esa mujer la quiero Con esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay amor Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Perdona, volví DJ, te voy a molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Volviste tú A molestarme otra vez Quedaste tan aficiado de mí ¿Quieres que vuelva otra vez? Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielmo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido Juraste ayer Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar También te llamé Al maldito celular Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Maldita sea la primera vez Maldita sea la primera vez Y por tu culpa hoy estás perdido Maldita sea la primera vez 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 Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo, morena Si no me puedes creer Dime qué vas a ver conmigo No sé amar a la mujer Dame la receta del olvido a mí 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 Hasta llegué a pensar Que eras indispensable para mi vida Pero después que hice el amor con mi autoestima Me di cuenta que te voy a olvidar Y de que te olvido, te olvido, te olvido Sé que te olvido, te olvido, te olvido Tú no eres buena conmigo y por eso Yo no pienso en ti, te quiero ver lejos Y de que te olvido, te olvido, te olvido De que te olvido, te olvido Yo de veras Te regalo el mar, mi despertar Yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo, una costilla y un verso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mar, mi intimidad Yo te ofrezco mis besos, mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna, mi vida no porque es tuya Hasta el lápiz que escribí esta canción Te regalo Un pasaje a la luna Con un alma desnuda Y mi único corazón Que solo late por ti A través del tiempo he venido escuchando y hablan de la vida Y hablan del amor Y se que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Te oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que vuelve a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra me quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que vuelve a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Lo contrario y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Tú es lo tuyo y yo haciendo lo mismo Siempre buscamos protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh No te olvidaste de lo que un día fuimos No te olvidaste de lo que un día fuimos No te olvidaste de lo que un día fuimos